Para nosotros es el día creo que más importante de todos. En realidad, para nosotros todos los días es el Día del Maestro. Nosotros reivindicamos nuestra vocación día a día, con esfuerzo. ¿Cuál es la función social que cumple un maestro hoy, en estos tiempos? Y bueno, en realidad, la primera función es la de educar. Pero hoy, hoy en día, es como que tenemos que dejar un poco relegada a veces esa función. Porque cuando llegamos, nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar. Vos venís preparado con tu tiza, con tu pizarrón, ahora con tu netbook. Porque también, bueno, se instaló la netbook. Pero no sabes con qué vas a empezar. Quizás querés empezar la clase con matemática. Y un chico tuvo un problema en su casa. Y lo primero que quiere es abrazarte y contarte lo que le pasó. Yo le quiero mandar un beso a todos, a todos los docentes. No olvidarme de aquellos que dejaron también su vida por la lucha, por nuestros derechos. Que sabemos que está Fuente Alba, que hoy no está con nosotros. Que sería un maestro que tendría que festejar su día. No me puedo olvidar de él. No tenemos que olvidarnos. Y así como Fuente Alba, bueno, un montón de docentes desaparecidos en su lucha. Y bueno, y siempre reivindicar nuestros derechos. Y es un día tan especial en la cual nuestro regalo, la cual ustedes ven acá atrás mío, es el reconocimiento de todos los padres de nuestros alumnos, la cual yo tengo en la sala de lactario, y la cual agradezco. Porque es apostar todos los días a esta profesión que nos enriquece, nos enriquece gratamente los avances y procesos que hacen nuestros niños día a día. Muy contenta, muy emocionada por el Día del Maestro, que un año más. Yo tengo 15 años como docente. Y creo que los chicos en este momento son muy cariñosos, muy demostrativos. Y además por el tema del acto, de reconocer los valores que nos trasladó Sarmiento, la importancia que le daba la educación. Eso sobre todo creo que cada año los docentes tenemos que valorarlo y transmitirlo a nuestros alumnos. ¿Qué les regalan este día? Bueno, yo ya recibí algunos regalos. Una pañoleta muy linda, una planta, porque me gustan las plantas. Además tenemos un proyecto, una huerta acá enfrente del colegio. Y habíamos plantado con cuarto grado aromáticas. Así que me trajeron cibulet, bueno, estas plantas que me gustan. Y una hena me trajo un esmalte de uñas. Muy lindo. ¿Cómo es la relación hoy del docente con el chico, con el padre y con la familia? Yo creo que va cambiando cada año y es como más afectiva. Por ahí, cuando yo era alumna, siempre recuerdo la anécdota que cuando estaba en cuarto grado justo mi papá había fallecido. Yo estuve ausente unos días y sé que la docente se enojó mucho porque estaba ausente. Y lo primero que me dijo es, bueno, tenés que pedir la tarea. Que eso me impactó, porque yo estaba mal, por supuesto. Bueno, siempre recordando eso, creo que cualquier inconveniencia que tengan los chicos, más si es algo así, afectivo. Es un rol que uno tiene que ser un poquito de todo, ¿no? Por ahí falencias que tiene en la casa y, bueno, suplirlas de alguna manera. Sobre todo docente, pero bueno, enseñarles, instruirlos. Y por ahí si faltan los padres o no están porque trabajan todo el día, que es una realidad social, estar ahí con ellos.